Amigos y amigas, y por supuesto a los miembros de la Peña Corrutrera, aprovecho para felicitar por su revención a su Presidenta, aunque no esté aquí en este momento, a Enrique Yerpe, y a todo su equipo directivo, que ha tenido la diferencia de acompañarnos y que en un año más vuelven a ofrecernos su casa, este magnífico lugar en el que nos vemos a celebrar este día tan especial. Gracias de todo corazón por hacer posible que hoy volvamos a estar aquí. Para los socialistas uteranos es un orgullo poder honrar aquí, en una peña con tanta historia, el talento, el compromiso social, la cultura, el deporte, la ciencia, cosas como estas son las que de verdad mueven a Utrera, lo que hace que nuestro pueblo haya llegado a ser lo que es y señal de lo que es capaz de llegar a ser. Y por supuesto, dar las gracias también a todos los militantes que desinteresadamente han vuelto a implicarse para que la historia de los destacados siga creciendo en prestigio y en repercusión social, porque son ya, como sabéis, 12 años. Sin duda un número simbólico. Desde un punto de vista más prosaico es un dígito utilizadísimo. Compramos, por ejemplo, los huevos por docenas, por ejemplo, pero también tiene muchos significados más emblemáticos. Dos apóstoles difundieron y encumbraron a una de las personalidades más mediáticas en los dos últimos milenios, los signos del Zodiaco, las doce estrellas de nuestra bandera europea, los doce caballeros de la mesa redonda del rey Arturo, o los doce meses del año. Doce años en los que el peso de Utrera lleva poniendo en valor a aquellos que engrandecen el nombre de nuestra ciudad y que son un ejemplo para nosotros y esperamos que esta duodécima edición quede en vuestro recuerdo imborrable, ya que vosotros, en general todos los asistentes, gente de Utrera, sois la verdadera razón de estos premios. Este acto, aunque lo organiza un partido político, pues la verdad que no tiene ningún carácter político. Eso que quede claro, porque muchas veces genera cierta, no sé, repercusión o susceptibilidad al respecto. Es un acto fundamentalmente desde nuestra perspectiva institucional, de una agrupación que lleva en sus genes, como no podía ser menos, más cuando se llama socialista, una gran responsabilidad social corporativa, que se traduce en contribuir activa y voluntariamente al progreso social, económico y ambiental, con el objetivo de mejorar la situación general de nuestro municipio. Y también devolverle nuestro agradecimiento de la manera más emotiva y bonita que sabemos que es reconocer cada año a personalidades de nuestra Utrera, que por uno u otro motivo nos hacen sentirnos orgullosos de nuestra sociedad y de sus potencialidades. Y en este año, el pasado, que es donde realmente reconocemos su labor, el 2019, tan especial para nosotros, no solo porque hemos vuelto a ganar las elecciones. Y por ese motivo, preside este acto a la vez nuestro secretario general y también alcalde de Utrera, José María Villalobos. También, precisamente, en el año pasado, en el 2019, el 8 de noviembre del pasado año, cumplimos esta agrupación 90 años de la fundación suya. En aquel entonces, la primera organización socialista en tierra, en aquel tiempo, de hegemonía anarquista, como era Utrera en el año del 29. Queremos, por tanto, poner en valor el esfuerzo de esta ciudad por progresar, de todos nuestros vecinos y vecinas, vosotros, Utreranos y Utreranas, el verdadero motor de cambio de nuestro pueblo. Y sin más demora, damos paso a un vídeo fidedigno de todo lo que he dicho, dedicado, precisamente, a todos vosotros. Muchas gracias. Aplausos 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 ¿Cuántas personas y entidades se dedican a los más desfavorecidos y a luchar contra las injusticias sociales? Por ejemplo, hablamos del comedor social del resucitado, que no necesita presentación, de acéptalos, que están siempre al pie del cañón, o del orgullo que sentimos por los voluntarios de protección civil, jóvenes y mayores, de la Asociación de Mujeres de Santiago el Mayor, de personas dedicadas a los demás, como el artista David Gutiérrez, y de gente que lucha contra las injusticias laborales, como José Antonio Gilaber, sindicalista de UGT. Y no nos olvidamos de esos grandes profesionales que salvan vidas, el Cuerpo de Bomberos de Utrera y los profesionales sanitarios del CHARE, ante los que solo cabe el agradecimiento. Por último, hay que citar a algunas empresas que han recibido nuestro galardón, entidades que no se olvidan de su pueblo, y que pudiendo hacer lo contrario, han decidido que Utrera es su sitio, y que cada día, con su esfuerzo, crearán riqueza y dejan huella en su ciudad. Uvitel, Historia Viva de la Comunicación Utreana, o la panadería Obando, llevando el nombre de Utrera por el mundo. Como veis, una larga lista de empresas que año a año se amplía, siempre sin perderle perspectiva de lo que queremos, una ciudad mejor que se supera a sí misma. En definitiva, en todos estos años, los socialistas, hemos querido homenajear la trayectoria de personas y entidades que han engrandecido el nombre de Utrera, que han impulsado nuestra sociedad, y que son todo un ejemplo. Con gusto, podríamos seguirle toda la noche recordando, pero es hora de presentar a los cinco galardones de esta edición. Volvemos a insistir en que para los socialistas estos premios son, ante todo, una forma de hacer pueblo, de que todas y todas hagamos nuestro orgullo por la gente que cada año recibe un destacado, y por tanto, que esta iniciativa cultural contribuya a una Utrera mejor. Reconociendo la labor de los destacados, seremos conscientes del potencial que tenemos como pueblo y de lo que queremos, podemos llegar a ser. Así que, amigas y amigos, damos paso a la presentación de los destacados de 2019. Y antes de nada, vamos a comenzar con un matrimonio que lleva toda una vida trabajando juntos. Ejemplo de constancia y superación. Hablamos de Isabela y de Alfonso. Hablar de ellos es hablar del barranosis. Y esto, queridos amigos, son palabras mayores. Como bien ha comentado Manolo, el primer galardón es para un matrimonio muy conocido en nuestro pueblo. De ambos queremos destacar su trayectoria en profesional al frente del bar Alonzi. Isabel, Ildefonso. Estamos encantados de teneros hoy aquí y poder entregaros este reconocimiento. Pero permítenos, Ildefonso, que te reconozcamos como Alonzi. Ambos representáis no solo uno de los bares más señeros de Utrera. También representáis el esfuerzo y la dedicación durante décadas para llevar a cabo vuestros sueños, renunciando a la vez a parte de vuestras vidas. Alonzi nació en un cortijo llamado Casa Blanca, donde vivía y trabajaba su familia. Eran tiempos duros, donde apenas había espacio para uno mismo y trabajar y sacar adelante la familia era lo primordial. Fue precisamente por trabajo, por lo que Alonzi llegó a Utrera, siendo aún muy pequeño. Lo haría con sus hermanos, Pepe y Pedro, y sus padres, Diego y María. Ellos, que tanto han significado para él, llegaron a nuestro pueblo para regentar una taberna y también una tienda de comestibles, de comestibles y de todo un poco, que era como en aquella época se llevaba y que algunos no entenderéis. Allí mismo, en María Osciladora, es donde comenzó a trabajar en el mundo de la hostelería. ¿Quién iba a decir a este gran hostelero que pronto conocería a la mujer de su vida? Ella, menos visible que él ante el público. Ha sido, sin ninguna duda, una parte fundamental en el Bar Alonzi. Isabel Angulo Morales, mujer trabajadora que también llegó a Utrera muy joven con sus padres, gente humilde, incansable en la lucha diaria de la vida en una Utrera muy diferente de la que conocemos. Isabel, la hija de Juan y Mercedes, comenzó trabajando en diferentes casas haciendo labores propias del hogar. Su último trabajo, antes de casarse, y si no que ella misma nos corrija, fue de peluquera con Carmelita Machuca, en el entorno del antiguo Cina Avenida. Mucho ha llovido ya de esos tiempos duros, pero de los que también guarda, muy buenos momentos. Precisamente uno de esos momentos sería el 17 de enero de 1971. Isabel y Alonzi contraen matrimonios en la Capilla del Carmen. Tuvieron tres hijos, Diego Javier, Mercedes e Isabel María, y actualmente tienen cuatro nietos que con tan solo nombrarlo se les dibuja una enorme sonrisa. Diego Javier, Mercedes, Ildefonso y Raúl. Qué importante ha sido siempre la familia para ellos. Nueve años después de casarse, sería un viernes de dolores de 1980, abriría sus puertas el mítico Baralonsi. ¿Qué podemos decir de este bar? Un lugar para pasar ratos cortos y largos. Lugar para celebrar boda. Lugar para una sobremesa. Lugar, por supuesto, para comer. El hogar de la mejor pavía del mundo. Esa es la palabra. Lugar, hogar, porque el Bar Alonzi es una casa para miles de utreranos. Mucho más que un establecimiento hostelero. Patrimonio vivo de nuestro pueblo. Efectivamente, es Patrimonio vivo de Utrera, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo como lo hacía nuestro pueblo. Alonzi y Isabel siempre han tenido ese mérito y valentía, conservando de igual modo las esencias que lo identifican. Mucho trabajó este matrimonio hasta su jubilación, dejando a su hijo Diego al frente del negocio, que lleva mucho tiempo detrás de la barra aprendiendo de los mejores. A día de hoy, el Bar Alonzi sigue funcionando con sus platos típicos de toda la vida y un toque más actualizado tanto en cocina como en barra, sin perder la esencia de lo que hemos hablado, que supieron transmitir unos grandes ejemplos de trabajo y constancia, como son Alonzi e Isabel. Desde luego, su hijo Diego tiene la suerte de haber tenido estos grandes maestros. Pero si hablamos del bar, no podemos olvidarnos de la buena gente que ha ido pasando por estos fogones, porque Alonzi y Isabel siempre han contado con buenos profesionales camareros que siempre atendían con una sonrisa y eficacia, y entre ellas la más veterana es Consuelo, toda una institución en la cocina. Y si hablamos del bar, también hay que hablar de la carta, de las pavías que ha comentado mi amigo, de la mayonesa casera, de la pechuga empanada o de la cervecita bien fresquita, como a todos nos gusta. Personalmente, Alonzi y Isabel, para mí es un orgullo poder presentaros y reconoceros, porque yo que os conozco desde chiquetito, yo puedo decir que todo esto es la pura realidad, y seguro que toda la gente que hoy nos acompaña y os conoce, piensa de la misma forma. En definitiva, de Alonzi, ese hombre de pasito corto y siempre, con una sonrisa y un chascarrillo para todos, y de Isabel, mujer trabajadora, lo que mejor podemos destacar es haber dedicado toda su vida a lo que mejor han sabido hacer, atender al público como si se tratara de su propia familia. Ya antes de concluir, nos gustaría ofreceros un vídeo que resume su vida a la perfección. ¡Gracias! 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 Más allá del relato profesional que hemos destacado, los socialistas queremos poner en valor el saber estar, la sencillez y la capacidad de servicio. Por ello, otorgamos a Ildefonso García Illanes y a Isabel Angulo Morales, el destacado por su trayectoria vital, ligada a Alvar Alonzi, y pedimos que suba al escenario a ser entrega del premio nuestro compañero, vicesecretario general y secretario de Política Municipal, Jesús María Cerdera del Castillo. Muchas gracias. Buenas noches. Estoy muy nerviosa, ¿eh? Pero le agradezco mucho a todos por lo que habéis hecho con nosotros. Muchísimas gracias. ¡Gracias! Gracias a las autoridades por este reconocimiento, a todas mis familias, a los que están y a los que no han podido venir, a todo el personal que ha trabajado en nuestro bar y a la gente que ha pasado por ellas cada día por él. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡No puedo ir de golpes! Ah, gracias a los oídos. A ver, tomó un momento, voy a... Pero vamos, voy a llorar un poquito. ¡No, no puedo ir de golpes! Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que han venido aquí a reconocer a los otros. Voy a decir una cosa. Esto se lo dedico a mi madre que ya no está conmigo. ...de cantadores, de magníficos escultores, pero tampoco podíamos dejar atrás algo que hoy día marca nuestra vida por completo, aunque algunos no quieran reconocerlo. Porque la ciencia, esa gran desconocida por muchos, aspirada por otros y trabajada, que disfrutada también por otros, esa es la que ahora reconocemos, la que ahora destacamos. Nuestro siguiente galardonado es Manuel Delgado Vaquerizo, quien nace en Utrera y concluye sus estudios elementales en el Instituto Público Ruiz Gijón. Es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Pablo de la Vida desde 2013, y además fue galardonado con un premio extraordinario de doctorado. Después, trabajó como investigador postdoctoral en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en 2013, 2018 y 2019. En la Universidad de Western Sydney de Australia entre 2014 y 2016. En la Universidad de Colorado Bordes de Estados Unidos desde 2016 hasta 2018. En la Universidad de Alicante en 2019. Y actualmente, ha vuelto a su universidad, la Pablo de la Vida, donde es investigador Ramón y Cajal desde este año. Pero su labor científica no acaba aquí. Ha realizado múltiples estancias de investigación, predoctorales y postdoctorales, en las universidades de Colorado y Norte de Arizona de Estados Unidos y Canterbury de Nueva Zelanda. Su joven edad no le ha limitado en absoluto, pues cuenta con más de 120 artículos publicados en revistas científicas internacionales de gran prestigio, como es Science on Nature. Su actividad investigadora se centra en el estudio multidisciplinar de la biodiversidad microbiana del suelo. Y la funcionalidad de ecosistemas terrestres, naturales, urbanos y agrícolas a escala macroecológica en un marco de cambio global. Su trabajo ha ayudado a expandir nuestro conocimiento científico en el ámbito de las ciencias del suelo. Y la macroecología funcional y microbiana a escala global. Son investigaciones pioneras que han abierto la puerta a entender mejor el funcionamiento de los microbios del suelo. Y a aprovechar sus atributos funcionales para promover la productividad y la fertilidad del suelo en ecosistemas agrícolas y naturales. Actualmente dispone de las acreditaciones de profesor contratado doctor de la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad. Que tiene el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad del sistema de educación superior. Y también del certificado 13 del Ministerio de Ciencias. Para el personal docente e investigador universitario que apoya la calidad de su trayectoria científica. Ahora, ahora y sin más demora, vamos a ver un vídeo de quien sin duda ha contribuido a las ciencias ambientales como pocos investigadores andaluces en los últimos tiempos. Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Te pedimos que subas a este escenario, pues los socialistas de Utrera queremos reconocer el talento, el esfuerzo y la dedicación y las ganas. En sí, reconocer tu incansable aportación a la ciencia, aun con tu juventud. Y también pedimos que suba al escenario a nuestra compañera y presidenta de la agrupación socialista de Utrera, Silvia Carlson, quien le hará entrega del reconocimiento. Gracias. 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 Muchísimas gracias por tu amor incondicional todos estos años. Agradecer también a mi hermano Antonio que está en el público por su cariño desde la infancia y a mis amigos, especialmente a Jesús, Antonio, que están hoy aquí, que han venido a verme. Gracias. Muchísimas gracias por vuestra vista todos estos años. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. No me gustaría olvidarme en este momento de los compañeros y colaboradores e investigadores que hacen mi labor científica mucho más sencilla, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. en especial me gustaría acordarme de mis directores de tesis Antonio Gallardo y Fernando Maestre que sobre todo por su apoyo en los primeros años de mi carrera científica no me gustaría olvidarme de ellos también me gustaría agradecer muchísimo la existencia de este premio de ciencia no voy a hacer yo quien descubra ahora que Utrera es una tierra de arte una tierra de gastronomía una tierra de música, de deporte pero claramente Utrera también es una tierra de educación y una tierra de ciencia y claramente sin ciencia no hay desarrollo una sociedad que le da la espalda a la ciencia no podrá desarrollarse entonces estoy muy agradecido de la asistencia de este galardón de ciencia yo en mi carrera científica como han comentado un poco me he dedicado un poco a ver como los efectos del cambio global el cambio climático van a afectar a los ecosistemas terrestres también a ver un poco, conocer un poquito más de como los organismos del suelo que pasan normalmente desapercibidos son bastante más feos que las aves o las plantas pero realmente nos dan muchísimo de los servicios ecosistémicos que utilizamos nos ayudan a producir la comida nos ayudan a mantener la fertilidad del suelo nos ayudan, regulan el clima descomponen la materia orgánica los desechos que nosotros producimos entonces son súper importantes y por ello claramente sin ellos tampoco estaríamos aquí esta noche también mi carrera científica me ha permitido vivir fuera de España como habéis escuchado unos años estuve viviendo en Australia luego en Estados Unidos y ahora de vuelta a la Universidad Pablo Lavide donde dirijo el Laboratorio de Biodiversidad y Funcionamiento Ecosistémico y eso realmente ha sido muy interesante en mi vida personal porque bueno, me ha permitido conocer otras culturas ver sitios claramente que no hubiera conocido de otra forma pero también me ha dado una perspectiva un poco de lo que es importante y claramente de lo que tenemos aquí que no tenemos en ningún otro sitio del mundo y es que claramente como en Utrera, como en Sevilla como en Andalucía no se vive en ninguna otra parte del mundo y eso es una cosa que solamente la perspectiva de haber vivido fuera y de echar de menos la tierra solamente puede saberlo de esa forma para despedirme básicamente me gustaría felicitar al resto de galardonados muchísimas felicidades y desearos a todos muy buenas noches muchas gracias el tercer galardón de la noche va dirigido a una asociación que hace honor a su nombre un colectivo feminista el primero de nuestra ciudad las pioneras han sido sin ninguna duda un referente en el fomento del deporte femenino algo que para los socialistas siempre ha sido una política que fomentar en cierta medida actividades como el deporte femenino el festival del deporte femenino se basa en esos mismos principios que ellas han promovido desde hace ya 30 años su origen comienza en el año 1990 con Consuelo Moreno Ramírez y Soledad García Plata como monitoras de actividades ambas eran compañeras jugadoras de voleibol del Colegio Público Álvarez Quintero y con mucho trabajo y dedicación comenzaron desplazándose también al Palmar de Troya y a nuestra pedanía Guadalema de los Quinteros más tarde empezaron a colaborar con las AMPA de los Colegios Públicos de la Fontanilla y el Andaluz la Sagrada Familia, los Salesianos y con la Asociación de Vecinos Torre Cruz y los Descubridores esta tarea, a menudo invisible es mucho más importante de lo que a primera vista podríamos pensar cuántas mujeres, jóvenes y mayores y de perfiles muy diferentes han encontrado en las pioneras un lugar en el que socializar crear lazos ayudas mutuas y fomentar la sororidad porque por desgracia todavía hoy vivimos en un mundo injusto para las mujeres falta reconocimiento y visibilidad de los problemas que nos afectan a todos no solo a ellas desde sus inicios encontraron en las instituciones locales un aliado clave aquí queremos resaltar el apoyo que tuvo de nuestro alcalde Pepe Dorado quien siempre supo de la importancia del trabajo que ellas realizaban y tras una trayectoria de una década en el año 2000 dan el paso y se constituyen oficialmente como asociación de hecho, ese mismo año se creó la Federación de Mujeres del Bajo Guadalquivir y ellas formaron parte fundamental de este proyecto a partir de entonces su colaboración con el área de la mujer fue inquebrantable marcando siempre un antes y un después desde ese momento y hasta nuestros días han participado en cada evento en cada acto en cada reivindicación feminista los 25 de noviembre los 8 de marzo siempre sensibilizando y aportando su granito de arena por la igualdad igualdad no más que nadie pero tampoco menos como bien decía aquel lema de aquella época que luchaba por la autonomía y que muchos de aquí tendráis interiorizado pero queremos volver a su faceta deportiva el fomento del deporte en el ámbito de la mujer era un terreno que no se había explorado aún aún hoy las estadísticas nos dicen que las mujeres practican menos deporte que los hombres y no solo hablamos de deporte a nivel competitivo o de alto rendimiento sino también de las actividades deportivas centradas en la mejora de la salud la promoción de los hábitos saludables les ha brindado a cientos de mujeres uteranas una vida mejor precisamente entre 2009 y 2011 la Federación de Mujeres les encargó un proyecto para impartir en 11 municipios de nuestro entorno la promoción de hábitos saludables rota, chipiona zarlúcar trebujena el cuervo lebrija o el coronil fueron algunos de estos pueblos hasta los que se desplazaron para realizar este trabajo de forma altruista actualmente han aumentado el número de talleres cabe destacar los de gimnasia rítmica y terapéutica de pilates de yoga las rutas saludables en la naturaleza y los cursos de formación en primeros auxilios para personas mayores en resumen gente cercana y sencilla y a la que ante todo les ha movido siempre ayudar a las mujeres de Utrera a través del deporte y de las actividades saludables siempre disponibles para colaborar en cualquier causa sin pensar en recibir nada a cambio y hoy siguen con la misma fuerza que en sus inicios ellas bien saben que su labor es más que necesaria que su pueblo las necesita y que con su trabajo nos regalan una Utrera mejor es precisamente esto lo que nos ha llevado a entregarles un destacado queremos pues dar paso a un vídeo que resuma a la perfección la trayectoria de este grupo de mujeres con nombres y apellidos pero a las que con orgullo podemos definir como las pioneras de Utrera aplausos aplausos para después a la perfección de la perfección y a la perfección de la pieza o a la perfección de hacer que si atongas a la perfección de nuevo a la perfección Gracias por ver el video. 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 Por último, recordar a nuestro ayuntamiento que nos siga apoyando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Es algo que... es algo que uno nunca cree que va a hacer. Agradecer unas pavías. Pero mira, la vida nos ha... nos ha traído aquí. Y sí que es verdad que... que Nutrera siempre ha dado mucho talento en el mundo del arte, en el mundo del deporte, en la ciencia también. Y cuando yo... quería dedicarme a las cosas que me he dedicado. recuerdo que cuando le dije a mis padres que quería hacer esto pues a ellos no le hizo mucha gracia porque yo lo comprendo para mí también era algo era un paso arriesgado porque yo no conocía a nadie en mi entorno aquí en Utrera no conocía a nadie que se dedicara al mundo audiovisual y me gustaría si este premio o las cosas que yo he hecho sirven para algo para que si hay alguien aquí en Utrera que es joven y se quiere dedicar a hacer esto por lo menos alguien le puede decir mira, no es una locura mira, el hijo de Araceli Paco Álvaro acabó haciendo esto así que al menos hay esa esperanza y no tiene que dar el paso y coger un ave cagado de miedo como yo lo cogí en su momento así que nada, muchísimas gracias y nada, espero que paséis buena noche de pequeño escuchaba a su padre interpretar temas de camarón de la isla de hecho, una de sus canciones favoritas es del mítico camarón Nuestros sueños con muy corta edad ya cantaba en las reuniones familiares a los que sorprendía por su buen ritmo natural sin enseñanza previa siempre guiado por el flamenco Gaspar de Utrera es otro nombre que tiene grabado en su alma con todo esto era impensable que en su nombre artístico no le hiciera un guiño al arte más grande de nuestra tierra de Marco Flamenco desde muy joven trabajador e inquieto algo impaciente con los estudios pero no por ello le ha faltado talento tanto que aprovechaba los parones en su reparto en el camión para componer hasta que dio con unas letras que haría llegar al productor Juan Antonio Velasco Ruiz como él mismo ha comentado en alguna ocasión este tema, esa carita empezó a tener mucha repercusión en las redes no me lo esperaba de ninguna manera y es que las redes han sido un factor determinante en el desarrollo de su carrera al igual que otros artistas como Pablo Alborán o Echirán gracias a plataformas online consiguió más de 200 millones de visitas en resumen un artista que ha crecido desde casa y que tiene ya más de 200.000 seguidores en las redes sociales de hecho fue tal la repercusión que generó que tuvo la oportunidad de trabajar con una discográfica aunque él seguía dudando de nuevo fue su entorno más cercano su familia la que lo animó a continuar menos mal que mi mujer que me había regalado el equipo de grabación me convenció para ir y después llegaron los directos con muchos nervios pero con éxito total en cada actuación como pez en el agua y convencido de que la música sería su vida pero no solo se centró en cantar un artista completo también tiene que componer que mejor que uno mismo para lograr un sello propio pues a ello se puso cada vez que regresaba a casa todo esto tiene una palabra con la que lo podemos definir talento un artista que reivindica siempre su estilo propio quizás el flamenco fusión sea el estilo al que más se acerca sus chemas navegan entre el amor y el desamor sin ti no vivo o ahora me doy cuenta como no podía ser de otra manera a su mujer dedica uno de los grandes éxitos como te imaginé también hay alegrías en la rumba niña del aire tinte rockero en no digas mentiras aunque la verdadera sorpresa es la isla del amor con más de 100 millones de visualizaciones en youtube que se acerca al electrolatino fue número uno en Spotify España y ocupó el puesto 30 a nivel mundial en 2019 logró los discos de oro físico y digital lanzando su segundo disco del que es autor de todas sus canciones le sonrió al agua consigue tal nivel de éxito que tendrá que reprogramar su plan de 2020 por la alta demanda de conciertos y eventos con los singles Pati Pamina Más y Prefiero Ser Yo bate a sus propias marcas ahora empieza a preparar su tercer disco donde seguirá explorando nuevos estilos siempre con esa idiosincrasia diferente que lo hace único sirvan pues estas imágenes para ilustrar a un genio musical de nuestro tiempo presente y futuro de la canción en español de Marco Flamenco aplausos ¡Gracias! 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 a todas las personas que van a los conciertos, a los que compran los discos, que yo creo que los artistas sin eso no somos nada, a la gente que va a los directos y paga las entradas. Y bueno, un poquito más. Siempre me preguntan, yo creo que es la pregunta de cabecera muchas veces cuando está en una entrevista o tal, cuál ha sido la noche más bonita o cuál ha sido uno de los momentos más bonitos que ha vivido. Y yo, al ver estas imágenes, me lo ha refrescado, pero lo tengo súper claro. Para mí, la noche más bonita que he vivido de mi carrera ha sido la noche que estuve aquí en Utrera, que fue un 4 de septiembre de 2017, que no se me va a olvidar la vida. Ya el señor Alcárez me ha dicho que ese día fue un poquito locura. Doy fe de ello porque me tuve que ir en coche y no pude atender a la gente como hubiera querido, pero sí que es verdad que se desbordó un poquito la cosa. Ahí también está Diego Alonzi, que también me dijo que al otro día tuvieron que cerrar porque se quedaron sin cosas. Al McDonald's cada vez que voy también me lo recuerdan. O sea que yo creo que fue una noche bonita para toda la gente que me rodea y para mí el primero. Sí que es verdad que, como decía también Manuel antes, he tenido la suerte de ver muchos cielos por ahí, el cielo de Madrid, de Barcelona, de muchísimos sitios en los que he estado, pero me quedo con el de Utrera. Espero vivir aquí muchísimos años más mientras que mi carrera me lo permita y estar al lado de la gente que me quiere y que me apoya. Muchísimas gracias. 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 Un año más y otra noche inolvidable. Los destacados suman otra gala más. Esta vez han sido cinco premiados. De Marco, Álvaro Carmona, La Pionera, Manuel Delgado, Alonso y Isabel, gracias de todo corazón por haber aceptado el galardón del Partido Socialista y habernos brindado una magnífica noche. Pero sobre todo, gracias por ser lo que soy y como soy. Ejemplo y orgullo para Utrera. Gracias también a los amigos de la peña flamenca Curro de Utrera por ofrecernos un año más este lugar tan especial. Queremos agradecer también a los medios su asistencia y especialmente a todos los militantes y colaboradores que han hecho posible este evento un año más. Y a vosotros y vosotras, gente de Utrera, amigos y amigas, por vuestra asistencia. Sois vosotros los que realmente dignificáis esta gala. Y sois vosotros los que nos animáis cada año a continuar. Para finalizar, y sin más demora, queremos dar paso a nuestro secretario general y alcalde de Utrera, José María Villalobos. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, buenas noches. Por si alguien tenía dudas, lo de guapo era para de Marco. Que luego hay mucho más pensado por ahí. Bueno, es difícil hablar el último, y con tantos papeles en el atriz también. Bueno, es difícil hablar el último en una noche diferente, en una noche especial. Pero bueno, lo primero es dar las gracias, lo primero a la peña. Muchas gracias por volvernos a acoger, por volver a ser anfitriones. Y también muchas gracias, aunque lo han dicho ya Manolo, Isa e Iván, que están por ahí, a los que no habéis visto nunca y nunca habéis, pero son los que de verdad hacen posible que esto se haga. Porque esto se hace todo con voluntarios que llevan aquí una semana, que han preparado las tapitas que nos vamos a tomar y se han encargado de que la cervecita esté fresquita, que se han encargado de la pantalla, en fin. Todo, de hacer los vídeos, todo. Muchas gracias a ellos, porque sin ellos no sería nada posible. Y al Polo, al Polo, a Huampe, que están por ahí también. Bueno, un año más, hace un año estábamos aquí, 12 años ya, y hombre, un año en el que han pasado muchas cosas. Personalmente, hemos tenido cuatro elecciones, cuatro en un año, no está mal, somos un país democrático. Y yo tengo que agradeceros el apoyo que nos habéis dado. Y personalmente, gracias por haberme permitido ser probablemente lo que a uno le puede hacer más feliz en el mundo, que sea alcalde de su pueblo. Así que, muchísimas gracias. Y como es de bien nacido ser agradecido, a nosotros nos hubiera gustado agradecer a cada uno de los 51.000 habitantes de Utrera personalmente, pues el esfuerzo que hacen, el apoyo que nos han dado y el que cada día tengamos una ciudad mejor. Pero como eso es literalmente imposible, pues hemos decidido que este año, además del reconocimiento de los destacados, pues vaya a ese agradecimiento un poquito más especial por lo que supuso para nosotros el año 2019. Una ciudad es el cúmulo de muchas cosas. Tenemos por un lado el clima, que es importante y que da carácter, y la realidad física, los monumentos, las calles, las plazas, los jardines, los hogares, los polígonos, las empresas. Pero sin las personas, una ciudad es algo totalmente vacío. Al final lo que le da sentido a una ciudad son las personas que viven en ella, las personas que se ven reflejadas en ella, aunque en este momento no estén viviendo, como le pasa a Álvaro. Y esas son las personas que hacen ciudad, y eso es lo que nos pasa en Utrera. Nosotros tenemos muchas personas gracias a las que tenemos una ciudad maravillosa, y ellos son un exponente claro de por qué Utrera es lo que es. Ellos hacen con su trabajo diario cada día Utrera. Yo tengo que confesar hoy una cosa que está feo. Bueno, hoy no me he enterado, me he enterado hace unos días. Está feo que lo diga, pero yo no sabía que Alonzi se llamaba Ildefonso. Yo no sé si muchos lo sabíais. La mayoría no lo saben. Alonzi y Isabel han hecho durante muchísimos años Utrera. Quien no ha estado allí en su casa alguna vez. Esfuerzo, trabajo, tradición, evolución. Yo creo que todos lo conocemos. Y además, Manolo ha dicho una cosa antes cuando estaba hablando, que ese pasito corto de Alonzi siempre con una sonrisa, yo creo que es una imagen que todos tenemos. Las pioneras, pues, también hacen Utrera cada día, ¿no? Hacen Utrera cada día, pues, en esa superación. Hoy es muy fácil hablar de deporte y mujer. Bueno, fácil, cuidado. Estamos más acostumbrados. Pero hace 25 o 30 años, cuando ya empezaron, es muy complicado. Y hoy estamos aquí y hay muchas más mujeres practicando deporte. Con lo que eso significa para su salud y para su vida, pues, gracias a personas como Sole, como Consuelo, y como todas las que habéis estado impulsando durante tantos años esto, ¿no? Y además, intentando que, bueno, que realmente cumplamos algo que yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Que todos tengamos la misma oportunidad independientemente de la cuna que tengamos o el sexo que tengamos, ¿no? Y eso lo llevan ellas peleando durante 30 años, ¿no? Y a fe que lo van consiguiendo. Pasito corto, como Alonzi, pero seguro, ¿no? Y de Manuel, bueno, hacer ciudad es hacer ciencia. Y si además hablamos de medio ambiente, mucho más. Y porque al final uno habla de medio ambiente y está pensando siempre en la estratosfera o algo así, ¿no? Y al final el medio ambiente es tan sencillo también como el aire que estamos respirando ahora mismo, ¿no? Y yo me gustaría hacer hoy un hincapié en materia de ciencia y en materia de ciencia de ligar medio ambiente y en ciencia de ligar medio ambiente y al cambio climático. Os pido, por favor, y que se lo digáis a todo el mundo, que se le haga caso a los científicos, que no se le haga caso a los memes que circulan por Internet. Que estas personas están preparadas, llevan muchos años trabajando, estudiando, y saben realmente lo que está pasando en el mundo. La realidad. Los otros son conjeturas aventuradas. Y yo me parece que en algún momento esta sociedad juega con fuego cuando le da la misma credibilidad a la opinión de un indocumentado, por no decirle otra cosa, que a la de un científico como Manuel o como cualquiera de sus compañeros que nos está avisando de lo que puede pasar en el futuro. Así que, por favor, hacerle caso a los científicos y no le hagáis caso a los bulos que corren por la red, que son muchos. Muchas gracias, Manuel, porque de verdad vuestro trabajo es más importante probablemente que nunca. Y también hacer ciudad, Álvaro, como bien ha dicho él, nada más que con que haya alguien que se vea identificado para poder hacer algo diferente ya tiene sentido. Y eso es hacer ciudad. Decía Einstein que si querías resultados diferentes no lo hagas de la misma manera, haz las cosas de manera diferente. Y eso es lo que tú hiciste y eso es lo que también estamos intentando hacer en Utrera. Cuando hay algo que no nos gusta tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Y bueno, Marco, creo que poca presentación necesita. La capacidad de algo tan nuestro como es el flamenco y con las raíces tan profundas además que él tiene, ser capaz de proyectarlo al mundo de hoy, darle su toque y salir desde Utrera pues a prácticamente cualquier rincón del mundo pues es algo maravilloso y es algo que hace ciudad cada día. Antes nos reíamos porque el 4 de septiembre fue un día maravilloso para él. Los que estábamos el jefe de la policía y yo no lo pasamos igual de bien. Y el jefe de los bomberos tampoco. Ni los reyes magos han metido tanta gente en la plaza de Lartozano. Aquel día fue maravilloso para esta ciudad. Y eso también hace ciudad. Eso es hacer Utrera. Utrera es un proyecto colectivo. Es una ciudad que se transforma, que crece, que avanza, que se mueve. En algunos aspectos más rápidos, en otros aspectos un poquito más despacio. Pero es verdad que siempre vamos avanzando con pasos firmes. Además es una ciudad en la que nos hemos marcado tres prioridades que tienen mucho que ver con vosotros, con los cinco. En esta ciudad nos hemos marcado como prioridades para los próximos años la economía, la educación, la cultura y el medio ambiente. Y vosotros tenéis mucho que ver con ello. Porque si estamos hablando de economía, estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de generación de riqueza, estamos hablando de aprovechar nuestras oportunidades, estamos hablando de trabajo, de constancia. Y todo eso, pues, Alonso y Isabel, pues pueden ser un reflejo perfecto de lo que queremos. Igual que de Marco, igual que Álvaro, igual que Manuel, igual que las pioneras. Porque es verdad que ahora tenemos grandes proyectos encima de la mesa, la central esta de logística de Europa de Iturri, o el gran hotel que se quiera hacer, o la gran obra que transformará el solar del Champions. Pero al final, si todo lo que lleva detrás no lleva el esfuerzo, la dedicación y el trabajo que Irdefonso e Isabel le han dedicado a Alvaro, difícilmente podremos hablar de proyectos de éxito. Y cuando hablamos de educación y cultura, pues estamos hablando de cultura en el más amplio sentido, ¿no? como dice Álvaro, en aprovechar las oportunidades, los talentos y hacer cosas diferentes. O hacer una evolución de lo que es más nuestro, como hace Marco, ¿no? Pero en cualquier caso hay que arriesgarse. En cualquier caso hay que arriesgarse que lo que han hecho o lo que han hecho ellos dos. Y si estamos hablando de educación, las pioneras ayudan a educar. Y hay una cosa que sí tenemos que tener clara. Sin educación no hay futuro y sin cultura no hay libertad. Y si queremos una sociedad que tenga futuro y que tenga libertad, pues no nos queda otra que apostar por la educación y por la cultura hoy. Porque si no, mañana nos arrepentiremos. Y el medio ambiente, ¿no? Que está muy ligado, aunque Manuel también está muy ligado a la educación, pero permíteme que te ligue más al medio ambiente, ¿no? Por todo aquello que he dicho antes, ¿no? La importancia que tiene precisamente hoy y el riesgo que estamos corriendo. Nosotros sí hemos puesto también de Utrera quiere ser una ciudad en la que garanticemos. Mira, os voy a contar una historia muy cortita. Hace tres o cuatro años una de esas plantaciones que hacemos por ahí por la carretera Cortá, estaba Francisco, que no sé si está por aquí, es un señor mayor, que es encantador. Y me contó una historia muy pequeñita que decía que había un abuelo y un nieto plantando un árbol. Y entonces el nieto le dijo al abuelo, abuelo, ¿por qué estás plantando el árbol si a ti este árbol no te va a dar sombra? Y el abuelo le dijo, es que los que a mí me han dado sombra tampoco los plante yo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con el medio ambiente. cuidar el medio ambiente que es el que le va a dar sombra a nuestros hijos, a nuestros nietos y a generaciones futuras que vienen por detrás. Por lo tanto, vamos a contaminar menos, vamos a coger menos el coche, más la bici, vamos a caminar un poquito más, vamos a empezar a hacer plantaciones de árboles y vamos a intentar reciclar un poquito. Al final de lo que se trata es de contaminar menos, limpiar un poquito más y reutilizar un poquito más a aquello que tenemos. Y yo creo que ahí, Manuel, es un ejemplo el trabajo que hace. Así que gracias de nuevo a los cinco porque hacéis, como digo, hacéis Utrera, hacéis una Utrera que emprende, que crea riqueza, que apuesta por lo suyo, que también busca maneras diferentes de hacer cosas, que aprovecha su talento, que apuesta por la educación, por la cultura, por el medio ambiente y al final, gracias a vosotros, cada día tenemos una Utrera un poquito mejor. Así que nada, animaros a todos a que cada uno siga contribuyendo con su granito de arena que está en esta ciudad. Mañana se lleva un poquito mejor que hoy, pasa mañana un poquito mejor que mañana y buenas noches, que tengáis una gran velada y lo dicho, muchas gracias a los cinco y enhorabuena. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!